Muy buenos días amigos de Rando a la Fuerza, sean todos ustedes muy bienvenidos y especialmente a su programa Aeronoticias, donde les brindamos las noticias más destacadas en el ámbito de la Fuerza Aérea del Perú en el ámbito nacional, internacional y algunas efemérides. Nos encontramos aquí con la grata visita de nuestros amigos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico, su oficial maestro de segunda, Fab Manuel Polo Jiménez, más conocido como ESOF. Entonces, muy bienvenidos ustedes y estamos aquí con el capitán Fab Jacqueline Guerrero Quintana, que ella nos va a dar algunos alcances sobre el proceso de admisión, que estoy segura de que hay muchísimos jóvenes interesados en conocer un poco más allá de qué se trata todo esto, a qué se dedica, cuál es el tipo de formación que brindan y sobre todo ello vamos a conversar ahora. ¿Estamos listos? Sí, Rosana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Como ya me presentaste, soy la capitán Fab, Guerrero Quintana Jacqueline, jefe del Departamento de Misión de las Escuelas Oficiales. Reciban el cordial saludo de nuestro señor director, el mayor general Fab, Martín Garazén Pogallo. Muchas gracias. Y bueno, empezando con nuestra entrevista, el día de hoy, esperemos que todos estén muy atentos a lo que vamos a poder compartir el día de hoy. Y bueno, quisiéramos saber un poquito en qué consiste el proceso de admisión a la ESOFA. Bueno, el proceso de admisión consta de una serie de exámenes que va dirigido a jóvenes con vocación aeronáutica, que empieza el primero de diciembre con nuestras inscripciones y culmina con la publicación del orden de mérito, que más o menos es en marzo. Ahí desde nuestros exámenes empezamos con el examen de conocimientos, psicotécnico, psicológico, médico, físico y culminamos con la entrevista general. Todos los exámenes son de eliminatorios. Perfecto. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, algo de ello mencionado, pero un poco más específico. O sea, ¿quiénes pueden postular? Claro. Pueden postular jóvenes a partir de los 15 años hasta los 23 años, 11 meses, 29 días. Tienen que ser peruanos de nacimiento. El personal femenino no estar en proceso de gestación durante el proceso de admisión. La talla es 1,55 para damas, 1,60 para varones. Las edades, como ya lo dije, 15 años mínimo, máximo 23 años, 29 días, 11 meses y estar físico y psicológicamente apto. Muy bien. ¿Y cuáles son los beneficios que brinda la escuela? Claro. Bueno, la escuela en sí te brinda muchísimos beneficios. Tienen lejada a los postulantes una formación integral en los cinco aspectos importantes, ¿no? Como son académico, físico, militar, cultural, moral. Dentro de cada uno de estos aspectos tenemos también beneficios, como por ejemplo, ¿no? En la parte académica nosotros tenemos 17 programas académicos que se dictan en la escuela, 11 de ellos están acreditados por la CINEACE. Ahorita estamos trabajando para que nuestros cinco restantes también sean acreditados. Tenemos convenios con las fuerzas aéreas de otros países, como por ejemplo tenemos alumnos ahorita en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Rusia. Imagínate, ¿no? Estudiar en Rusia a tus tres años y por ahí después, ¿no? Conocer realmente Europa, ¿no? Es un beneficio que te da la escuela de suboficiales. Adicional a esto, ningún instituto, ninguna universidad te paga por estudiar. Dentro de la escuela se le asigna una propina mensual de acuerdo a la categoría alumno primer país o un año, ¿no? Una propina mensual para todos los alumnos. Ah, qué bien. Y ya un poquito a detalle, nos hablabas acerca de la formación integral que se brinda a los alumnos, ¿no? Y que incluye varios aspectos, aspecto militar, el aspecto psicofísico, el aspecto académico. Si nos podrías traer un poquito más acerca de, por decirte, el aspecto académico. Bueno, en la escuela, cada uno en sus programas están dirigidos a nuestros alumnos, de acuerdo al, tenemos la malla curricular con profesores altamente capacitados, ellos tienen talleres, ¿no? Donde puedan hacer sus prácticas profesionales. No solamente en prácticas profesionales, no solamente lo hacen en la escuela, sino también lo hacen en unidades que son operativas, como por ejemplo, lo que son las especialidades aerotécnicas, como mantenimiento de aeronaves, las estructuras, motores. Todo eso lo hacen, realizan las prácticas preprofesionales en el CEMAN, en el grupo 3, en el grupo 8, que son unidades directamente operativas, ¿no? Las especialidades administrativas lo realizan en la Dirección General de Personal. Entonces, nuestros alumnos, una vez de que ya salen, egresan, egresan de la escuela, ya tienen la capacidad de desarrollarse en su especialidad, ¿no? Y adicional a esto, ellos egresan con un grado militar y también egresan con un grado académico, como es título técnico a nombre de la nación, ¿no? Exacto. Bueno, me parece muy interesante eso de que ellos, o sea, aparte de la teoría, pueden aplicar casi de inmediato la práctica, ¿no? Porque están los lugares donde ellos pueden aplicar sus conocimientos. Y nos podría contar un poquito acerca, y bueno, ya conversando con algunos de ellos, vamos a poder ver también la experiencia de ellos, ¿no? Durante la formación que se les brinda. Pero si nos podrías hablar un poquito sobre la formación físico-militar, ¿no? Que ellos reciben. En la parte, por ejemplo, en la parte militar, nuestros alumnos, durante esos tres años, realizamos lo que es el orden cerrado, que no solamente ahí vamos a desarrollar la disciplina militar, la subordinación, ¿no? El compañerismo, la unión. Realizamos los cursos militares, ¿no? Como son este, paracaidismo, de Teba, que lo realizan en Arequipa, SMAR, supervivencia en el mar, supervivencia en la montaña. Ahora último están realizando el curso CREL, que son este, de estructuras vivianas, ¿no? Entonces, todas esas cositas lo van realizando y todo va acompañado, va acompañado de los valores que siempre se van, siempre se están fortaleciendo dentro de la escuela, ¿no? En la parte física, nuestros alumnos también se forman en lo que es este, tienen docentes capacitados que les fortalece ya las capacidades físicas que ya tienen ellos dentro de la escuela, las fortalecen, las desarrollan y las van fortaleciendo, ¿no? Para poder competir en lo que es este campeonatos nacionales, como son este la FEDU, la FEDU es la Federación Universitaria, la FEDEMIL, que es la Federación Militar Deportiva, que es entre escuelas militares, ¿no? Ejército Marina Fá, y también a esto se suma que también podemos participar en campeonatos internacionales, como por ejemplo ahorita tenemos dos alumnos que van a participar en el campeonato mundial militar de Cross Country en Portugal. Este ha sido un selectivo, la verdad para nosotros, muy bueno para nosotros, ¿no? Porque ha sido un selectivo a todo nivel, entre oficiales, oficiales, técnicos, servicio militar, alumnos, cadetes, y entre todos ellos han clasificado dos alumnos de nuestra escuela, ¿no? Entonces, ellos ahora no solamente van a representar a la Fuerza Real del Perú, sino también van a representar a la Selección Peruana, ¿no? En un campeonato internacional. Excelente, todo lo que nos cuentas, este, Yaquelín, Capital Yaquelín, y bueno, sería bueno, de repente, ya que está aquí el alumno de primer año FAP, Anthony Velázquez Pizfil, también hacerle algunas preguntas directamente acerca de todo este proceso tan emocionante que están viviendo ustedes en este tiempo. Entonces, cuéntanos un poquito, Anthony, ¿cómo te sientes de poder pertenecer a la escuela? Bueno, ante todo, buenos días. Yo soy el alumno del primer año FAP, Velázquez Pizfil, para mí la experiencia ha sido muy emocionante, muy grata, ya que pertenecer a la fila de la Fuerza Aérea del Perú nos forma tanto integralmente como físicamente y académicamente también, y las cuales les agradecemos mucho a todos los asististores, personal y militar, por apoyarnos y darnos siempre el aliento para seguir adelante. Qué bien. ¿Y qué nos podrías decir acerca de tu formación militar? ¿Has experimentado un cambio de repente de estilo de vida? ¿Te costó adaptarte a este nuevo estilo de vida, a este proceso de formación? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, al comienzo fue una experiencia nueva, porque, bueno, ya pertenecía al Servicio Militar Voluntario cuando ingresé, tenía 19 años, y gracias a eso me ayudó a yo seguir y pertenecer a la fila de la Fuerza Aérea. ¿Y te costó adaptarte a las exigencias de repente, a rigor físico, militar? Sí, bueno, al principio, en la vida militar al comienzo cuesta un poco, pero, como les reitero, con el sacrificio, la perseverancia, el apoyo de todo el personal militar y civil, bueno, del Instituto, uno puede seguir adelante, puede lograr sus objetivos y a seguir adelante. ¿Y has tenido la oportunidad de conversar con tus padres? ¿Se han visto? ¿Después de cuánto tiempo? Bueno, sí me pude reunir con mis padres, y bueno, es una alegría tremenda también para ellos, ya que tener a su hijo menor en lo que es la fila de la Fuerza Aérea fue muy emocionante, y pues, les agradezco mucho a ellos también por haberme apoyado, por haberme dado los ánimos de poder postular, y poder ingresar también a este gran Instituto Armado, como es la Fuerza Aérea de Perú. ¿Y cuál es tu vocación ahorita? ¿Estás estudiando alguna especialidad dentro de las especialidades que se brindan? Sí, actualmente yo me estoy desempeñando en la especialidad de mantenimiento de estructuras, que básicamente se refiere a lo que es el mantenimiento, la reparación, y todo lo que tiene que ver con la estructura de una aeronave, ¿no? Tanto militar como en una aeronave, sí. Y eso me está ayudando bastante porque no solo lo aplicamos en lo que es el nivel académico en aulas, sino también lo estamos llevando en talleres, como en las unidades, que están fuera de la escuela, y las cuales nos ayudan a crecer profesionalmente y técnicamente también. Muy interesante. No sé, Anthony, si quisieras compartirnos algo más, enviar un mensaje a tus amigos, o a otros jóvenes que estén interesados en seguir una carrera militar. Claro, invitar a todos los jóvenes para que puedan pertenecer a este gran Instituto Armado como es la Escuela de Suboficiales de las Fuerzas del Perú, tener vocación militar, académica y psicofísica, y pues nosotros nos esperamos con los brazos abiertos. Muy bien, Anthony, muchas gracias, y muchas gracias, Capitán. Y bueno, vamos a un corte musical. Bien, amigos, nuevamente aquí en Radio La Fuerza y su programa Aeronoticias. Nos encontramos aquí con la compañía, la visita, la grata visita de la Capitán Jaqueline Guerrero y también los alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico, su oficial maestro de segunda FAP, Manuel Polo Jiménez. Y en estos momentos conversamos con Leslie, alumna de tercer año, Leslie Castillo Altamirano. Bienvenida, Leslie. Y ella también nos va a contar algo de su experiencia en la ESOFA. Entonces, Leslie, nos podrías decir en qué especialidad te encuentras ahorita estudiando y un poco de tu experiencia, ¿no? La formación, cómo te sientes de pertenecer al instituto, ¿no? Buenos días, soy la alumna de tercer año Castillo Altamirano, Leslie. Soy de la especialidad de informática. Bueno, yo ingresé a las escuelas oficiales a los 16 años, sin saber cómo era la vida militar. Me pareció una bonita experiencia. Y en el ámbito militar, académico y psicofísico, hemos estado aprendiendo poco a poco, con perseverancia, con paciencia, con los instructores que nos pueden brindar el apoyo en todo momento. Y les invito a todos los jóvenes que puedan postular. Y nosotros los seguimos esperando para poder ayudarlos y encaminar una nueva vida en el ámbito militar. Muy bien, Leslie. Pero algo más quería saber. Tú como mujer, ¿tenías claro que querías ingresar a esta carrera militar? ¿O tuviste algún momento de dudas? ¿Cómo sí pudiste confirmar tu vocación, tu deseo de estudiar? Bueno, yo desde pequeña siempre quise ser parte de la Fuerza Aérea y es lo que estoy logrando hasta el momento. Muy bien. ¿Tú podrías decir que hay alguna diferencia en el trato entre varones, damas? En escuelas somos todos iguales, todos cumplimos la misma rutina, psicofísicamente, académicamente y militarmente también. Qué bien. Entonces, ¿algo que les podrías decir a nuestras amigas, oyentes, o las que nos están viendo ahora, para animarlas? Bueno, es que todos pueden lograr el mismo objetivo si se lo proponen y que sigan cumpliendo sus metas para que puedan ingresar y los seguimos esperando. Gracias, Leslie. Y bueno, continuando conversando un poquito con la Capitán Jaqueline, ¿nos podrías informar un poquito más, de repente dar a conocer cómo pueden acceder los demás jóvenes a la escuela? Gracias. Pero como les decía en el inicio, nosotros ya estamos empezando nuestro proceso de inscripciones. A partir del 1 de diciembre, toda nuestra información va a estar a través de nuestras redes sociales, que es www.sofa.com.ar. Ahí van a encontrar todas las bases de concurso, los beneficios, requisitos, exámenes, todo el proceso completo de lo que consta de la escuela de la edición. Y ahí estamos, como vuelvo a repetir, iniciando el 1 de diciembre. Y bueno, hay que imitar también a los jóvenes, a los jóvenes con vocación aeronáutica, para que postulen a nuestro Instituto de Educación Superior Tecnológico, o a Manuel Jorge Jiménez, invitarlo porque es una etapa de seguridad que les va a cambiar por completo. Tiene un montón de beneficios que ustedes mismos lo van a ver, lo van a comprobar, van a realizar sus sueños, van a que estén dentro de nuestras redes. Bueno, queridos amigos, ya saben, visiten la página web de lesofa.fab.mil.pe, cualquier consulta, también por redes sociales. Entiendo que están atendiendo las preguntas. Y entonces, excelente, nos encanta todo lo que nos han dicho hoy día, y esperemos que muchos más se animen. Entonces, volvemos con Radio La Fuerza, su programa Aeronoticias, y muchas gracias por la visita. Aeronoticias